Este domingo 21 de mayo tenemos un evento, se llama Conciencias en Revolución. Es un evento que se llevará a cabo en la ciudad de Uruapan a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde y venimos aquí a la capital michoacana de 5 a 9. Es un evento, viene la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, la senadora Citlaly Hernández Mora, nos visita aquí. Y vamos a hacer un evento cultural, un evento informativo, un evento que también va a ser como análisis, mesas de análisis y debate también con la misma senadora. Más que nada que venga ella a informarnos, obviamente trae su parte de información, pero es la experiencia y la interacción con jóvenes. El sentirse, los jóvenes se sientan escuchados, que los jóvenes puedan mandar un mensaje allá al Comité Nacional y por qué no igual llevarse de aquí, la senadora llevarse una idea o una propuesta de un posible trabajo, un proyecto que pueda implementarse en todo el país y que salga de las juventudes michoacanas. Entonces, hace rato comentábamos con un compañero de los medios que viene a dar información, pero viene a escuchar, viene a ver el sentir de las juventudes michoacanas y sobre todo, pues que vea que aquí en Michoacán, por órdenes del presidente Juan Pablo Celis, hemos estado haciendo mucha labor con los jóvenes, demasiada labor de muchas cosas, de muchas cosas, pero se están tomando en cuenta. Ya no es el típico, oye, pues invita unos jóvenes para colgar unas lonas y pintar, verdad, un brigadeo, ¿no? Ya no, al contrario, vénganse a la mesa, en la mesa donde se puede que se tomen decisiones, en la mesa donde se les va a tomar en cuenta para el día de mañana hacer algo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer aquí por parte del comité y el evento es uno de, ya hemos tenido un par de eventos antes, pero este es uno de los eventos más importantes por la representación que viene. Y nos lo dijo la parte del equipo de la secretaria, vamos a escuchar a los jóvenes, vamos a platicar con los jóvenes y a ver qué es lo que podemos llevarnos, bueno, del estado de Michoacán. Te comento un poquito la dinámica, van a venir algunos artistas que vienen a dar en el tema cultural, pero vamos a poner unos stands. Viene, bueno, se va a representar la Secretaría de Jóvenes con un stand, la Secretaría de Juventudes con un stand, la Comisión de Diversidad Sexual con otro stand, la Comisión de Medio Ambiente con otro stand y también un stand que es el de Pueblos Originarios, que aquí en Michoacán, pues es clave, es fundamental. También va a estar con un stand dando información, platicando sobre las acciones y labores del movimiento que está haciendo en cada secretaría o en cada giro, ¿no?, de los que te mencioné. Y es parte informativa para los jóvenes y obviamente, pues, invitarles a que vengan, nos acompañen, es un evento que no es nada más venir a escuchar, hablar a ciertas personalidades, ¿no?, al contrario, interactuar con ellas. La secretaria es muy joven también, es muy joven y es de descendencia michoacana, también su mamá es michoacana, pero van a ver que se van a sentir tomándose en cuenta y lo que se proponga ahí, lo que se trabaje ahí, seguramente va a tener algún beneficio para el Estado y quizás hasta para el país mismo.